Hola chicas, les quiero desear un feliz, feliz, feliz 2015 de todo corazón, les deseo que se la pasen muy bien en este nuevo año que todo lo que se propusieron lo cumplan Ay no, no manches, está haciendo un aeronazo, está bien helado anoche, anoche, si anoche llovió, desde ayer pues pero esto, empezó el aire y hay como en uno de los lugares aquí que cayó nieve o sea aquí no es de nieve pues, pero si el, mira que los tuchos no, ya no tienen hielo pues ni los carros, o sea porque aquí como que el aire no dejó pero está, o sea de ese aire, como se dice, que seco y quema y yo ahorita me bañe porque voy a ir al doctor pero este, como se dice Ay se me cogelaron las orejas, ahorita le voy a pedir a mi hermana esto una bufanda o algo porque, ay no manchen pero ya, está bien que haga frío y Noelia miren como viene como un tamalito envuelto Ay, 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 ay Sí mi amor y bueno pues ya para acabar el último día del año pues tengo cita ahorita a las 9.15 y pues son las 8, van a ser las 8 y media y este, así que vamos a ver este, que todo esté bien Papá YouTube Estos son los camarones a la diabla y a sopa de arroz blanco estas son unas como botanas que llevan, son papas pero son de las cambray, de las chiquitas y no encontramos así que tuvimos que hacer de las grandes y las malas partimos pero la salsa lleva limón y chile y está bien buena como botana está rica y aquí, ¿qué es esto? es lasaña y acá adentro está el pollo con jamón y queso y aquí ya estamos listos con mi bebé la otra bebé está dormida Ay, es que no le gusta estar acostado ¿No se durmió? Hola papá El no, el de abajo Hola, David Hola 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 ¿Pueden a ver tele? No Hola Mayu Hola ¿Aquí ni cómo te ha desfriado? No Está Orlando Está Eddie Eddie Quintay En Nueva York Oye, apuente una hora ya para que empiece Y ya mi mom ya está lista A ver, ¿cómo le quedó? Orale ¿Está muy bien? ¿Estás estrenando vestido? Sí Está Kim Ayer fue su cumpleaños Felicitela ¿Cuántos años? 17 Aunque no me miro de 17 Ese que parece de 20 y tantos Que es la mayor Hi, Steven Diles hi Aquí está lista la lotería para el rato Porque pues No vamos a salir afuera Y las uvas Ajá ¿Qué está probando? ¿Qué está probando? El ponche Ay, no No grabe el ponche Ya salió tu mamá Ya salió tu mamá Ya, ya venga Yo empiezo con mis camarones Arroz y las papas ¿Está bueno Kim? No ¿Y lo calentaste? No, es que sí No me lo dejaste caliente ¿Está hablando? Ay, aprovechaba que es algo ¿Está bueno? En este año ¿No quieres pan? Ya para mañana Pan Mañana ya es otro año Oye, mañana 2015 me grabaron Vamos a ir Ayer Faltan 3 meses No, todavía no sé ¿Todavía no sé? No, ahorita voy a comer Ya tenía desde las 11 Cuando Sí, cuando llegué No, no sé Lo de verdad mi cabeza A ver Dice mi cuesta La diferencia entre Están en el 11 La ya pasaba Estábamos allá afuera No No ¿Están malos? ¿Están malos? ¿Están malos? ¿Están malos? ¿Están malos? Nosotros o todavía no está? A esta yo me la voy a llevar No, es que es para mi pared Es que no, no me han gustado las que hemos aracado No, es que esto ya se las vas a aracar No, es que esto ya se las vas a aracar No, es que esto ya se las vas a aracar No, es que esto ya se las vas a aracar La dama Dama El camarón El diablo Ah, el diablito La mano El músico El músico No, no voy ni a la escuela Ah, sí ¿Cuánto falta? ¿Ya está? Ya me lo quitaron ¿Ya? ¿Feliz señor? ¿Ya? No, ya faltan segundos Pero No, no tienen countdown Sí, tenía Ya está porque ya está el countdown Oh my God Noely, ¿qué estás haciendo? ¿Cuánto falta ya? Noely, ¿qué estás haciendo? Yes 30 segundos Puso un ron Ahí está 9, 8, 10, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1 Tú lo puedes Toma No, no lo puedes Toma ¡Ay! ¡Feliz año nuevo! ¿Qué? ¡Qué? ¡Qué? Claro, si me quebra así el teléfono Tenga 10, 9, 12 12. Se le falló. Se le falló. Se le falló, se le falló, se le falló. No, el está conmigo, come uva. No, se toma lo que quedó de las copas. ¿Quién? No, no, Eli. Se quedó con las colitas y todo el hacía. Yummy, yummy. ¿Ya el recalentado? Ya es el primer. Ya, ya tengo el huequito, Di. No lo tenemos que haber comido. ¿De qué? Son de zanahoria con bacon de queso. Yo agarro una chiquita de queso crema. Ya están poniendo ya coloradas. Sí, ahí sirve mi compadre. ¿Puedo hacer, please? Ahí está, Di. No lo conseguimos. ¡Uy, hombre! ¡Nos vemos todo! ¡Sí! ¿Tiene piquete o sin piquete? ¡Ay, qué piquete! A mí no me gusta con piquete. O que le quita el sabor de ponche, pero no sabe igual. ¿Y tú por qué te comiste mi caña? Yo la saqué para mí. Pero a mí no me le echó caña. Sí, ahí está en una. No, es por... Oh, sí. Es que están chiquitas. Pero estas cañas no manchen. Están bien jugosas y bien dulces. El otro día a mi mamá pegó unas, pero estaba muy pajueludo, muy así cascaruda. No, esta no. Las otras a mí no. O sea, sí, pero estas para mí. Estaban muy de esa brisa. Mira, le voy a poner mi cara, como siempre. Mira este bullying. Bullying. Ya leí el problema de la cámara. ¿Qué? Cuando está frío, se pone oscuro. ¿Oh, sí? Claro. Cuando está frío, se pone... Es que necesitas dejarla en algún lugar que se calienta. A temperatura ambiente, sí, porque... Ahorita que hay... Mira, pues, mira Orlando. ¿Qué? Para que se vean las tres. No, es para que se vean las tres. No más que tú estés en el... Bueno, diles bye, pues. Bye. Nada que puede estar en el corazón para mí. Mmm, que rico. Yo nomás le eché así chile. Ahorita, me echo con tortillas. Bye. Yo le eché de las dos. Chicas, ya no estuvimos este... Grabando porque ahí estuvimos... Desde las cinco se fueron mis papás. Ay. Estoy hasta allá como que... Ay. Necesito estirarme porque... Estuve toda la tarde sentada en el sofá. Ay. Y este... Ay. Estaba haciendo mucho frío y sacamos la colcha allá afuera. Pero ya me vine para acá. Más tirarme un poco ya los pies. Porque no, no. Y este... Orlando fue allá, trajo comida. Y... Ay, pero no. No puede ser. Otra vez tenemos... Visita. Hasta otro rato. No sé. Ojalá nada más sea uno que se haya metido. Porque cuando estábamos afuera, pues... Por entrar y salir, este... Dejamos la puerta abierta. Yo siento que por eso se metió. Pero ojalá nada más sea uno. Porque en serio que ya... Ay. Ya me... Me roban mi... Mi... ¿Cómo se dice? Mi paz. Espero que tengan un feliz inicio de... De este año 2015. Que todos los propósitos que se... Prop... Que se propongan. Se cumplan. Y... Todas las metas las cumplan también. Paso a paso. Este... Cada día es una nueva oportunidad. Así que no... No hay que desaprovecharla. Y tampoco hay que dejar todo para el final. O sea... No hay que... Hay que hacerlo todo... Hoy. No, no todo. Pero sí. Hay que hacer lo que podamos hoy. Y así. Pensar. En este... Tener el... El pensamiento así. Ay. Yo bien experta. Pero sí, chicas. Pues este... Hasta aquí llego. Eh... Las quiero... Mucho, mucho, mucho. Este... Muchas gracias por... Por ver los videos. Porque... En serio que... Que este año 2014. Como que... La mayoría de... Pues sí. La minoría. No sé. Pero con varias de ustedes. Pues sí que me comentaron. Y eso sí. Como que la sentí. Como si fueran mis amigas. De verdad. Sí. A muchas de ustedes. Sí las... Así como que las... Este año... Nos acercamos más. Aunque no nos conozcamos. Físicamente. Pero yo sé que... Personalmente ahí. Con lo que nos describimos. Y eso. Pues sí. Nos conocemos un poco más. Pero pues este... Me gustaría así como que... Pues alguna vez. Este... Conocerlas a todas. Pero pues no. No. No es. Es algo difícil pues. Pero... Pero la verdad es que sí. Estoy bien agradecida con todas ustedes. Por... Por verme. Por comentar. Por estar al pendiente de todo lo que pasamos este año. Y pues espero que... Que nos sigan acompañando en este nuevo año. Nuevo inicio. Y este... En este trayecto ahorita de... Pues del embarazo. Que es lo... Lo que traemos. Ah. Lo nuevo. Y pues sí chicas. Este... No sé. No sé. Estoy así como que... Contentísima. En serio. De que exista YouTube. Y que... Por medio de... De los videos. Pues... Sea como otra manera. Porque... La verdad es que ya... Amigas ya no tengo aquí. Pero sí chicas. Pues gracias. Y... Bueno. Buenas noches. Nos vemos luego. Bye. Me chicas... Creo que... No.